Este es el juego del Pin On Con Franco Velarde A ver, pero paremos, paremos, paremos Esto es rugby, ¿cierto? Vamos, de nuevo, vamos de nuevo Este es el juego del Pick And Go Con Franco Velarde Nombre completo Franco Matías Fernando Velarde Brand Edad y signo 28 años, signo Scorpio Posición en la cancha Juego de win Pero también puedo jugar de centro y fullback Apodo Lápiz ¿Por qué? Porque cuando chico era alto y flaco Y en el club me apodaron como Care Lápiz Y ahí que como ya más lápiz Mejor atributo en la cancha Yo creo en la defensa Serie favorita The Walking Dead Cantante o banda Bad Bunny ¿El mejor compañero? Yo creo que por ahora Lucas Portigón y Nico Herrero Que son los de Viña Y aprovechando de la paseita Piscola, cerveza, Farnet Uy, yo creo que me quedo con la piscola Meta por cumplir en el rugby Ahora que estoy lesionado Llegar de mejor manera al mundial Jugar el mundial, claramente Estamos en la lucha ahí Exacto ¿Tú y del lugar al rugby? Adam Ashley Cooper ¿Mejor partido? Está difícil Yo creo que El mejor O sea, que no jugué bien Pero histórico Yo creo que fue el del partido Contra los Madrid All Blacks Que la verdad Fue muy bien ¿Algo que le dirías Al Franco de hace 10 años? Que se ponga a entrenar Exacto, eso ¿Y un mensaje para el hinchado Que sigue tanto a Franco Como al rugby nacional? Nada, que Que sigan apoyando Alentando Que ahora estamos En momentos difíciles De CELNAM Así que Es re importante El apoyo de la gente Y para cerrar CELNAM en una palabra Yo creo que es todo Dale Gracias Franco Dale Muchas gracias a ti